Y que? Donnarumma podrían ser nuestro portero titular la próxima temporada Un Titi Pues realmente podría entrar como central Y Sané o Gabriel Jesús O los dos incluso podrían llegar a ser Jugadores titulares la siguiente temporada Ya veremos que hacemos con ellos, vale? Creo que les he puesto cláusula a todos menos a Donnarumma Así que Bueno, pues ahí está Fichamos a los cinco y ya veremos que hacemos con ellos Si no los utilizamos, pues los tendremos por ahí Y ya los vendremos en su momento ¿Qué más? Pues nada más realmente No hay nada más que ver, tenemos ahí a Mignanelli Rigen de Andrea Barzagli como en cuarto central Creo que fue un buen fichaje Y sin más vamos a continuar, problema El principal problema es que ahora tenemos poco espacio Es el principal problema que veo De hecho creo que solo tenemos espacio Para un jugador Y será del filial supongo En algún momento habrá que subir alguno Tenemos una oferta por Alessandro Branco Que tiene potencial de toda una joven promesa Que no está nada mal Es una oferta de Wigan Athletic, vamos a negociarla Para que sea una cesión corta Y fuera Tenemos ahí la oferta de Uruguay Sigue por ahí De momento no le vamos a hacer demasiado caso Un mensaje Seis, siete Joder Vale, informes finales Van a llegar informes finales sobre bastantes jugadores Pero no le vamos a hacer mucho caso Vamos a mirar el de cámara solo Vea, ochenta y medio tiene ya Y el resto Del resto pasando, la verdad Oferta por Branco Otra más del Sefil Pues otra vez vamos a negociar Para que sea corta Para que sea hasta Hasta el próximo verano Y aquí Joel Roberts Que quiere jugar el siguiente partido El siguiente partido De su copa Es contra el Betis Y creo que sí Que pueden jugar los suplentes Realmente Ganamos dos a cero Tendría que meternos el Betis Tres goles para eliminarnos Ni de coña ¿Sabes? Ni de coña Suplentes La copa ha sido vuestra Usamos la fórmula Zidane Y bueno Pues la fórmula Zidane Ha funcionado A Zidane no le ha funcionado Pero a nosotros sí A no ser que el Betis No meta tres goles Nos va a funcionar Vale Vamos al partido Vamos a ver Falla un penalti Moandil Maggi No sé si ese jugador Es real o no Pero vaya nombre Vaya nombre tío De momento cero cero Vale Sería conveniente Marcar un gol Y ya aseguramos Cien por cien Con un gol El Betis tendría que marcar cuatro Pero vamos Que si no marcamos Tampoco va a pasar nada Porque el Betis No tiene tiempo de marcar tres Ni siquiera marca uno Empatamos a cero En este partido de vuelta Después de haber ganado Dos a cero en la ida Y nos clasificamos Para las semifinales De la copa Me parece bastante correcto We are atleti Que hemos llegado a un acuerdo Para que sea una cesión corta Vamos a aceptar Y una oferta por Reis Voy a negociar esto directamente Tío Para que sea una cesión corta Creo que perdemos menos tiempo Y además Nos queda ya poco tiempo de mercado Vamos a negociar esto Y ya está Veis Le ponemos aquí corto plazo Incluso con esto Vamos a poder negociar Los porcentajes Vale Que es algo que Bueno pues A menos que vayamos A ganar aquí Muchísimo Pero bueno Pues algo se le puede sacar Está claro ¿Veis? 60-40 Si lo hubiese dejado normal Que es como suelo hacerlo Normalmente lo dejo que Que el juego A lo que le dé la gana En los casos En los que el juego Negocia solo Creo que soy yo El que paga un 60% Y el otro equipo Paga un 40% Negociándolo yo Pues podemos llegar a Por ejemplo A lo que hemos llegado ahora Que es el otro equipo El que paga 60% Yo solo pago un 40% De salario del jugador No es nada relevante Pero bueno Branco rechaza Irse al Wigan Athletic No, no Pues habrá que Habrá que forzar el bug Branco y Reis Los dos Voy a ponerlos a los dos Transferibles Para que se vayan Vamos a poner Transferibles para que se vayan Porque no me apetece Tener a estos jugadores Que no se van Branco Es que no entiendo Por qué no te vas Tío Que no tienes sitio No tienes sitio A ver Es el quinto central Si hay una lesión O algo Puede ser que juegue algo Pero Pero es una realidad Que ahora mismo No tiene sitio Reis tampoco Reis tampoco Por eso lo he puesto Transferible Transferible también Para forzar el bug Vamos a ver Rueda de prensa Me da absolutamente igual Tenemos un partido Contra el Athletic Club De Bilbao Y no lo vamos a jugar Vale Este no Quizá Ya fuera de mercado No sé que No sé que será Lo que tengamos por aquí Mira Nos ha tocado el español En semifinales de copa Hostia Pero que copa es esta Pero que copa es esta El Celta se ha cargado al Barça Y el Getafe al Atlético de Madrid Maravilloso Maravilloso tío Pues nada Getafe, Celta, Español y Madrid En semifinales de copa Pues muy bien Pues igual ganamos la copa Con los suplentes ¿Sabes? Quién sabe A ver Contra quién vamos a jugar Contra el Joder Las Palmas en casa El partido que fuera Es contra el Barça El de por en casa Si llegamos a ese partido Del español Será ese Y si no Pues no habrá partido hoy Lo siento muchísimo Vamos contra el Atlético de Elbao ¿Vale? No, no Es que no voy a jugar este partido Porque estamos todavía En medio del mercado Todavía hay algunos jugadores por ahí Que tenemos intención de ceder Quizá hay alguno que Podamos vender Estoy pensando Vender no, eh No tenemos ahora mismo Casi reservas, eh Tenemos como reservas A Dybala Dembele y Lemar Que son recién llegados Y no los puedo vender Bueno Y Havertz También Y después tenemos a Mugo, Reis Cayo Gómez Y Alessandro Branco Cuatro jugadores del filial Que Realmente no quiero vender a ninguno Y si ceder Y parece que a dos de ellos Vamos a poder cederlos No lo sé Terriera ha fallado un penalti Para el Athletic Y no ha ocurrido nada más En el partido Yo estos partidos En los que no pasa nada No los entiendo, tío No los entiendo Pero es que no hay Ni siquiera cambios ¿Sabes? Pues nos dejamos dos puntos Con el Athletic Pues muy bien Pues muchas gracias A ver Porque aquí tenemos Tenemos varios Tenemos cinco jugadores Creo, ¿no? Para entrenar No, tenemos cuatro Tenemos a Mugo Tenemos a Branco No, no, no Teníamos a cinco Lo que pasa que Reis Parece que lo hemos cedido ya Que no está Vale, pues vamos a ponerle Entrenamiento doble A Mignanelli Vamos a ponerle Entrenamiento doble Y que suba Que suba 80 rápido Branco, 64 de media Muy bien A ver si te vas A ver si te vas tú también Vale, me gusta, tío Me gusta el tema ese Que estemos cediendo A prácticamente todos los jugadores Tío, me parece Me parece muy bueno Y muy necesario Porque al final Estos jugadores aquí No iban a jugar Reis cedido Ya está, perfecto Rueda de prensa Que no me interesa Y vamos a acabar el mercado ¿Llegará alguna oferta de cesión más? No lo sé Ojalá Ojalá Y ojalá Branco acepte Y se vaya también ¿Tenemos un mensaje? El jugador más caro Del mercado de invierno Es Vallejo Curioso Vale, Branco se va cedido Me parece bien Me parece perfecto Y como digo Vallejo Jugador más caro Mirad lo de últimos fichajes, tío Está bubeadísimo, tío Hay veces que sale así grande Hay veces que sale muy pequeña No lo sé Bellerín se ha ido del Barça Tottenham y Morata Del Valencia Al Leipzig Vale, son los traspasos más caros Y los últimos son estos aquí Mira, Riz y James, tío 4 millones solo Joder, estamos ya en la Quinta temporada, ¿no? A ver, a ver, a ver ¿Dónde me he metido yo? Quería meterme a mirar Aquí está ¿Qué media tiene? No se ve la media de Riz y James, tío Este es un jugador que tiene buen potencial, ¿eh? Y estando ya en la quinta temporada Yo creo que debería tener ya Una buena media En fin, no lo sé Vamos a seguir avanzando A ver si llega una oferta de cesión Y si no, pues nada Pues acabaremos el mercado Nos quedamos con pocos reservas Es una realidad Pero bueno Tampoco Tampoco pasa nada Vale, tenemos una oferta De traspaso por Teo Hernández No 83 25 años ha cumplido ya, ¿eh? Ha cumplido ya 25 años Seguramente la próxima temporada salga Pero... La próxima temporada, claro No ahora Si esa oferta llega fuera de mercado Pues igual me planteo venderlo Me planteo negociarla Pero ahora mismo no Tres horas quedan para acabar el mercado Y recibimos una oferta por Ashraf, Hakimi Pues tampoco Pues no Pues no Pues a Raf No sé Podría salir Pero nada Tiene 85 de potencial 84 de media todavía 24 años Yo creo que todavía Se podrían mantener un poco más a Ashraf Y realmente a Teo también, ¿eh? Lo que pasa es que a Teo Lo queréis echar todos, tío Sí que es verdad Que no tiene gran potencial Tiene 84 de potencial Llevará dos temporadas O tres ya en 83 de media Que no sube A ver Informe del filial Ahora mismo no me interesa Oferta por Varane del Arsenal Sí, ahora mismo Voy a aceptar yo La oferta del Arsenal Sí, voy Periodo de traspasos ha finalizado Vale, perfecto Y con esto Vamos a acabar el mercado De traspasos invierno Y vamos a continuar Con la temporada Ya con la copa Vuelve la copa del rey Vuelve la copa del rey Semifinales contra el español Vamos a por ello, tío Partido de ida Fuera de casa Y vamos con los suplentes A ver si los suplentes Son capaces de llevarnos A la final de la copa Confiamos en los suplentes Para que nos lleven A la final de la copa La fórmula Zidane Ha funcionado Hasta las semifinales Y de momento Aquí en las semifinales Empieza mal Marca Melendo Empata Jordan Mitchell Vale, el 1-1 es bueno El 1-1 es bueno Pero el 1-2 es mejor Marca López Para el español 2-1 Perdemos Esto puede pasar también Con el equipo de titular Es un partido fuera Existe el factor casa Pero en la vuelta No me voy a arriesgar Vale, no Seguramente los suplentes Son capaces de ganar Al español 2-0 Incluso 3-0 En casa Pero No vamos a arriesgar Vale, en el partido de vuelta Jugar a los titulares Y aseguraremos La presencia A la final de copa Tío No quiero caer en copa La verdad Tenemos ahora Partido contra las palmas Vamos a mirar el calendario Un segundo Tenemos a las palmas Después el Barça Leverkusen por aquí Vale, venga Vamos con el equipo titular Porque acaban de jugar A los suplentes en copa Y ya está El equipo titular Estamos a 8 del Barça ¿Vale? Estamos a 8 del Barça Tenemos ahí una buena ventaja Pero si podemos aumentarla Mejor Si podemos aumentar esa ventaja Mejor todavía Real Madrid Las palmas Vamos allá Vamos al partido En casa Con gol de Asensio Ahí está Perfecto Vale Más o menos Ya he planteado el calendario Que vamos a hacer ahora Yo creo que los titulares Van a jugar ahora Van a jugar contra el Barça Van a jugar en Champions En Champions Sí, sí, sí Es en Champions Contra el Leverkusen Jugará los suplentes Contra el D por el Liga Y de nuevo Los titulares Aparecerán en Copa Para remontar Esa eliminatoria Contra el Español 4-0 Ganamos Con doble T de Marco Asensio Dobble T también de Neymar Buen partido Buena goleada Y buenos tres puntos Que nos llevamos Vamos a hacer el entreno Perdiendo cada vez Más jugadores Mignanelli Mignanelli Con los dos que tiene Yo creo que me ha sobrado Voy a mirar si Podría ponerle alguna más A ver, alguno más Podría ponerle Pero ya no Ya no sería de los recomendados Entonces Pasando Vamos a entrenar a Alexander Alexander Mugo Aquí en nuestro Lateral derecho Con un potencial Bueno 84 de potencial Bueno No está mal No está mal Pero podría ser mejor Vale, bien Continuamos Tenemos un par de mensajes Ni los voy a mirar La verdad No me interesa Ahora cuando se pare Ya le echaré un ojo Y el siguiente partido Que tenemos es contra el Barça Habré visto un corto Porque me tienen que interrumpir Siempre que estoy grabando De verdad Es increíble A ver Vamos al partido Contra el Barça Vamos al clásico Le sacamos 10 puntos Al Barça Que no ha ganado Ha empatado Ha empatado Se ha dejado 2 puntos Y le tenemos ahora mismo 10 de ventaja Pues Si ganamos Nos ponemos a 13 Es decir Si ganamos Si ganamos Empezaremos a acariciar ya Lo que es el título de liga La verdad 10 puntos Nos separan del Barça Marca Malcom Que se había llevado El premio a jugar del mes Claro que sí Claro que sí Marca Malcom A jugar jugando De extremo izquierdo Calvert-Lewin No tengo ni idea De quién es Está jugando delantero centro En el Barça Ha empatado Neymar En el Camp Nou Me gusta ese gol de Neymar Me gusta Me gusta ese gol de Neymar Joder Otro gol más de Neymar 1-2 nos ponemos Y con este 1-2 Dejamos la liga más que sentenciada Ganamos al Barça Y nos ponemos A 13 puntos Somos campeones de liga A ver Tiene que haber una catástrofe Para que nosotros No ganemos esta liga Ahora mismo el Barça Está a 13 13 puntos Es que yo pierda 4 partidos ¿Sabes? Que yo pierda 4 partidos Más que el Barça Bueno Realmente no son 4 partidos Son más de 4 partidos ¿No? Pero Que no Que no vamos a perder esta liga Ni de coña Rizzi James 78 de media Mira Está bastante bien Está bastante bien Tío Quinta temporada 78 de media Está bien Y tiene 23 años Todavía no es un jugador demasiado mayor Quizás Sando en mi equipo Lo podría haber entrenado Y todo eso Y ahora mismo tendría más No seguramente Pero no está nada mal Igualmente Bueno Lucas se pierde el partido De Champions Contra el Bayern Leverkusen Jugará a Teo Hernández Y el resto Será nuestro equipo titular Jugamos La ida en casa Porque pasamos segundo Ha pasado primero Leverton Pasó primero Leverton Así que nada Nos toca jugar la ida en casa Que no es un problema No es un problema Jugar la ida en casa Ni muchísimo menos Avaría para John Stones Es clave No encajar goles Vale Es clave No encajar goles Creo que es evidente Marca Kylian Mbappé El primer gol de la eliminatoria Ahí está Bien Bien De momento Sale Brahim Sale Renato Marca Neymar De penalti Vale Perfecto 2 a 0 El 2 a 0 es buen resultado El 2 a 0 es buen resultado Vale No es una goleada No es un 3-0 Ni un 4-0 Pero bueno 2 a 0 2 a 0 es un resultado Bastante correcto Y bastante difícil De remontar La verdad Prácticamente imposible Nos tendría que meter el Evercurse Entre goles En la vuelta Así que Bien Bien Vale No hicimos una buena fase de grupos Pero Hemos empezado bien Hemos empezado bien Las eliminatorias Habrá que ver el nivel Fuera de casa Porque ya sabéis que Fuera de casa Pues hemos tenido problemas Tío En Liga Lo hemos ganado Hemos ganado Muchos partidos importantes Fuera El último este Del Camp Nou Pero en Champions Fuera Nos ha costado muchísimo Nos ha costado Demasiado ganar Los partidos en Champions Fuera de casa De hecho No hemos ganado ninguno Creo que fueron 3 empates O 2 empates y una derrota O algo así En la fase de grupos Y habrá que ver Que conseguimos Contra el Leverkusen Se llama Madrid Deportivo Es en Liga Es en casa Y es justo antes de Intentar la remontada Contra el Español Marca Ricky Puig Y se lesiona al minuto Estas cosas son muy random Tío ¿Cómo puede marcar un jugador Y lesionarse al minuto? Se ha lesionado la celebración Aunque No le ha dado tiempo Tío ¿Cómo se va a lesionar Tío Una jugada después? Bueno Mape marca el segundo Y con eso Vamos a ganar Deportivo Tengo que cambiar El banquillo ya A ver Voy a Antes de ir al partido Del Español y nada Voy a cambiar el banquillo Porque si no se me va a olvidar Voy a quitarle aquí a Mape A ver De aquí Courtois lo podemos dejar Porque es portero No lo van a poner nunca Pero a Mape sí que lo voy a quitar Vamos a poner a Javets Y ya está Más o menos se nos queda aquí Y más o menos se nos queda Este banquillo Con los 2 del filial Y con Los 4 que no hemos podido vender Más Courtois Que va a tener un portero Y porque a un portero No lo van a poner nunca Pero al que no puedo dejar Es a Mbappé Porque entonces Mbappé Va a jugar todos los partidos Esto ya había salido En un partido de antes Y se me había olvidado Quitarlo Vale pues Con esto Nos vamos a ir Al partido contra el Español Y ojo Porque se viene Partido interesante Ricky Puig ¿Cuánto tiempo se ha lesionado? 7 días Vale No creo que se pierda Nada importante La oferta por Driozola Bueno no es mala Pero es que no voy a vender A Odriozola ¿Sabes? No voy a vender a Odriozola No hay ningún lateral Al nivel de Odriozola En este modo carrera A no ser que te saques Algunos del filial Que tenga ahí un super potencial Pero es que Aunque tenga un super potencial Todavía No ha podido llegar A ese nivel ¿No? Quizá en un futuro sí Pero ahora mismo no De hecho nosotros Tenemos por ahí Algún lateral interesante David Navas Por ejemplo Tiene potencial De toda la joven promesa Que es entre 86 y 89 Y puede que de aquí A unas cuantas temporadas Sea Sea lateral del equipo Bueno Llegó el momento Llegó el partido Contra el español Por supuesto Equipo titular Vamos con todo Por la remontada Vamos a ver Si se ha jugado la otra Si se ha jugado la otra Ha habido empate Ha ido a los penaltis Y el Celta ha ganado En penaltis al Getafe Vale pues el Celta Puede ser nuestro rival En la final Resultados que nos valen En este partido Pues a ver Nos vale ganar 1-0 Es tan simple como eso Nos vale ganar Por diferencia de 2 Marque el español Los goles que marque Diferencia de 2 Nos vale Diferencia de 1 Nos valdría el 1-0 El 2-1 Nos mandaría la prórroga Y penaltis Y el 3-2 Clasificaría al español Y a partir de ahí Pues evidentemente A un empate O una derrota Pues también nos deja fuera Así que nada Sin más Vamos a por el español Partido importante Vuelta de las semifinales De copa Hemos querido utilizar La fórmula Zidane Y estamos ahora mismo Con la necesidad De remontar una eliminatoria Marca Marco Asensio El 1-0 Vale perfecto Un segundo gol sería clave Un segundo gol Es clave Kylian Mbappé Porque ahora mismo Si marca al español Por lo menos ya no nos elimina Ya iríamos a la prórroga ¿No? Tendríamos ahí más tiempo Casemiro que hace el tercero Vamos a golear al español Ahora sí Ahora sí Vale yo confiaba Confiaba en que En que íbamos a ganar Este partido 3-0 Victoria en casa Frente al español En la vuelta De las semifinales de copa Y estaremos En la final Contra el Celta Bien Bien Buen episodio el de hoy Tío Buen episodio el de hoy Muy buen episodio el de hoy Champions Ido de octavos En casa contra el Leverkusen 2-0 Sin encajar Y marcando dos goles Perfecto En la copa Hemos aguantado con los suplentes Hasta la ida de semifinales Ya en la vuelta Seguramente los suplentes Habrían remontado la eliminatoria Pero no me la he querido jugar Hemos puesto a los titulares Han ganado 3-0 Y nos hemos metido a la final Y en liga Hemos ganado al Barça En el Camp Nou Y nos hemos puesto A 13 puntos Es que Episodio brutal el de hoy Episodio brutal el de hoy Siento mucho que no haya partido No os enfadéis Y en el siguiente día Tendremos partidos Continuaremos con la temporada Y con todo En fin Espero que os haya gustado Este episodio Creo que ha sido Un episodio muy bueno Tío Es que ha sido un episodio Muy muy bueno Y Nada más Espero que os haya gustado Como digo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Crrrax Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.